Vamos, Rubén. ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo, Guandanara? A ver, ahí está saliendo Mauro Icardi. Icardi, ¿quién querés decir algo? Por fin, ¿no? Después de tantas horas, 11 horas. Sin hacer declaraciones, pero están saliendo. Ya lo estamos... A ver, ¿Guandanara alguna declaración? Icardi, ¿qué fue lo...? ¿Cómo se destrabó el conflicto? ¿Qué podés decir? Bueno, sin hacer declaraciones, se están retirando de esta manera. ¿Qué podés decir? Ahí se va Mauro Icardi, queda Guandanara en el interior. Icardi tampoco quiere hacer declaraciones. Icardi se lleva a los dos chiquitos. Por un ataque correcto, Eduardo. Y está llorando, Guandanara. ¿En serio? Es claro. Es claro. No dice ninguna palabra. Está saliendo de esta manera. Hay una camioneta en la puerta. Lo que pasa es que es una falta de responsabilidad de la madre muy grande. ¿Qué pasa? ¿Se resolvió el problema? Por favor, chicos. Por favor, chicos. No se puede desintegrar. ¡Corre, por favor! Está lloviendo, chicos, por favor. Icardi, ¿qué fue lo que está conmovida? Quebrada en llanto. Bueno, se van a subir a la camioneta. Bueno, después de la camioneta. De esta manera. Tranquilo, tranquilo. Cuidado. ¡Qué mal! Salí. Perdón. Bueno. Están llorando los chicos. Con los chicos no. Con los chicos no. El ministro que se escuchó de fondo fue el de Icardi, que se sube de esta manera al automóvil después de más de 10 horas. Punto a Guandanara, Eduardo, que no hizo ninguna declaración. Lo mismo, más allá de algunas palabras de Icardi. Ok. Ana, ya están en el auto. Por supuesto. ¿Te das cuenta que la información que les estaba diciendo era real? No, era correcto. Pero nunca dejamos. En realidad de eso me gustaría hacer una acotación. Acá no hubo ninguna irresponsabilidad de la madre, porque los chicos salieron, estuvieron hasta en los días anteriores a la salida, consensuando tanto con el señor Maxi López, con Guanda, la manera en que iban a venir acá. Pero el pasaporte lo tenía vencido, Ana. Sí, bueno, pero lamentablemente el pasaporte tuvo una vigencia de tres años y tanto pasó por la autoridad migratoria de Italia como el counter o el mostrador de Alitalia, y nadie se dio cuenta de ese detalle, que se hubiera subsanado en ese mismo instante. Pero son los padres la responsabilidad de los padres fijarse si los chicos tienen pasaporte vencido. No es la primera ni la última vez que el padre llega al mostrador de una compañía y se da cuenta de semejante situación y se subsana. Y muchas veces los chicos no han podido salir del país o por una revocación de un poder o por un pasaporte vencido. Pero acá sí hay que endilgarle responsabilidad y que estos chicos hayan estado 11 horas en retenidos en migraciones. Esa Italia. Debe exclusivamente a que de Italia salieron sin la revisación correspondiente. Nadie controló. Ahora, ¿el chico este salió sin el permiso escrito de Maxi? No, el permiso está inserto en el mismo pasaporte. Es la autorización que convalida la salida del menor. Pero cae automáticamente, según la legislación italiana, cae automáticamente cuando se vence el pasaporte. Lamentablemente fue así y nadie lo sabía porque, bueno, es un nene de tres años, era la primera vez que salía. Perdón, no, no era la primera vez que salía. De hecho, está que ha salido en el mes de noviembre del año pasado cuando vino Wanda con los chicos acá a cambiar su divorcio y estaba obviamente el pasaporte en vigencia. ¿Qué edad tiene el chiquito este? Tres añitos. Ah, es muy chiquito, tres años. Muy chico y nunca se imaginó ni tanto Maxi López como la señora Wanda Nara que el pasaporte tenía la vigencia de tres años. ¿Y dónde lo encontraron al papá? ¿Dónde estaba? Se ocupó de toda la cuestión que tenía que ver con ubicar a Maxi López, el doctor de Carvarela, que es el abogado de Maxi López. Yo me encargué de acompañar toda la documentación que obraba mi poder que decía que los padres habían consensuado que los chicos estuvieran acá. Por lo tanto, tirábamos por tierra todas las versiones que decían que había salido sin autorización del padre. Qué bueno que el padre no se haya emperrado, ¿no? Porque hemos, Ana, hemos visto situaciones terroríficas, ¿no? Donde los chicos son maltratados y manoseados por los padres, ¿no? ¿Sabés qué pasa, Eduardo? Todos los días me la paso pidiendo autorizaciones de salida del país simplemente para chicos que a lo mejor tienen que ir a hacer un viaje de estudios, un viaje de egresados, o simplemente vacacionar con la madre por un capricho del padre que revoca el poder y la madre se entera, lamentablemente, cuando está ante la autoridad migratoria. Claro. Y eso es realmente utilizar a los chicos de rehén. Claro, tal cual, tal cual, Ana. Bueno, me alegro mucho que se hayan puesto de acuerdo. Está todo solucionado, Wanda ya está con todos sus chiquitos aquí en el país. Así es, y bueno, por suerte se resolvió, pero vuelvo a aclarar que todo esto tuvo que ver mucho la parte jurídica en cuanto a que los...